Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionatics. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice. Un deportista de natación necesita mejorar su estilo de clavado, por lo que ha grabado con una cámara ubicada bajo el agua cada uno de sus movimientos hasta obtener el mejor clavado. Los resultados del clavado esperado fueron descritos en una ecuación de la profundidad H en función de la distancia X a la que vuelve a emerger, donde todas las distancias están en metros así. Así, tenemos ahí la ecuación. Dice, si se toma el nivel del agua de la piscina como el eje de las abscisas, determine la profundidad máxima en metros que alcanzó en su clavado. Bien, para ilustrar lo que está sucediendo en este ejercicio, tenemos lo siguiente. Aquí vemos al clavadista que está haciendo sus movimientos hasta llegar al nivel del agua, que como nos dice el ejercicio, el nivel del agua de la piscina se toma como el eje de las abscisas. Por lo tanto, sabemos que esta línea que es del eje de las abscisas vendría a ser el nivel del agua. Entonces, estamos viendo como el clavadista ingresa a la piscina y la línea en rojo corresponde a la trayectoria que está siguiendo el clavadista hasta volver a emerger posiblemente en este punto de acá. Lo que realmente en este ejercicio nos interesa es la profundidad máxima a la que llega el clavadista, es decir, esta distancia de aquí aproximadamente. Esta distancia corresponde a una distancia sobre el eje de las y. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar las coordenadas del vértice, pero específicamente el valor de y, de la coordenada en y. Este ejercicio se lo puede hacer de dos formas. Lo podemos hacer a través de la derivación, es decir, derivando la función dada, una vez derivada, tendríamos que reemplazar el valor de x encontrado para encontrar el valor de y que corresponde a la profundidad y la otra es a través de las coordenadas del vértice. Toma en cuenta que el examen ser bachiller no evalúa el tema de derivación como tal. Si es que tú conoces bien los procesos de derivación, podrías aplicarlos sin ningún inconveniente. Sin embargo, este video más se centra en procesos que no necesariamente son evaluados en el ser bachiller. Por lo tanto, lo voy a resolver utilizando las coordenadas del vértice. Dado que lo que nos interesa es la coordenada en y, porque estamos buscando profundidad, entonces este punto de aquí, el punto más bajo, va a tener coordenadas del vértice, van a ser x del vértice y y del vértice. Pero lo que nos interesa, como dije, es la y del vértice. Existe una fórmula que nos lleva directamente a encontrar la coordenada en y del vértice, que es esta de aquí. Y del vértice es igual a menos una fracción, en donde arriba tenemos esta expresión que es muy conocida, b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Obvio, tenemos que saber identificar cuáles son los valores de b, a y c. Y eso, pues lo averiguamos directamente en la función dada. Recuerden que esta es una ecuación cuadrática, por lo tanto, viene de la forma ax al cuadrado más bx más c. Así es que si nos ponemos a comparar los valores que están dados en la ecuación como tal, en la ecuación original, con la forma de la ecuación cuadrática, resulta muy sencillo darnos cuenta que el valor de a es igual a 6, porque es el coeficiente de la variable elevada al cuadrado, y ese es el valor 6. El valor de b también sería 6, dado que es el coeficiente de la variable x, y si nos fijamos bien en la ecuación dada, tenemos que ese valor es otra vez 6. El valor de c es 0, dado que no tenemos, en la expresión que nos da el ejercicio, no tenemos un valor constante, por lo tanto, c sería igual a 0. Reemplazando cada uno de estos valores, se tiene lo siguiente, menos b al cuadrado, dado que b vale 6, elevado al cuadrado me queda 36, y esta parte de aquí nos queda 0, 4ac, ¿por qué? Porque c vale 0, entonces 0 multiplicando a cualquier valor que está al lado, va a quedarnos 0, pongámosle 0 tan solo por explicación. Y en el denominador nos va a quedar 4 por a, es decir, 4 por 6, 24. Haciendo las operaciones correspondientes, lo único que nos queda acá es simplificar el 24 con el 36, recuerda que el 0 prácticamente no es un valor que nos esté afectando en la fracción, podemos eliminarle de ahí, y tenemos que 36 y 24 son divisibles para 12, así es que podemos dividir directamente para 12, abajo nos queda 2, y en el numerador nos queda 3, la respuesta es menos 3 medios. A lo mejor, si es que tú vas a las opciones de respuesta, te das cuenta que no encuentras ninguna opción que sea menos 3 medios como tal, que es lo que estamos encontrando, porque la pregunta es, determine la profundidad máxima, entonces, si estamos bien, o sea, hemos encontrado la profundidad máxima, pero nos queda un valor negativo, ¿por qué? El valor negativo que nos está quedando, lo único que nos está indicando, es que la distancia que estamos encontrando, está hacia abajo del nivel del agua, recuerda que este era el nivel del agua, por lo tanto, está hacia abajo. Eso significa el signo negativo que estamos obteniendo, pero la respuesta correcta, si solamente buscamos la profundidad, sería la C, 3 medios. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio, nos vemos en un próximo video, y no olvides practicar más en www.cuestionarix.com.